muy buenas tardes mis queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para lecturas de amor vamos a hacer la lectura para el signo de géminis esta es lectura es de la que hago repetidas sin fecha a qué me refiero yo cada mes hago todo el zodíaco completo y luego repito para los cuatro signos que son tauro géminis escorpio y piscis lecturas sin fecha para que tengan respuestas a diferentes situaciones ya que cada una de estas lecturas de las lecturas que hago en general abarca una situación y no todas entonces si por casualidad cuando te encuentres con esta lectura no es lo que tú la respuesta que estás necesitando puedes entrar al canal sección vídeos y buscar en cualquiera de los vídeos anteriores ya que todos están vigente el del mes antes este mes que hay varias el mes anterior por allí puede estar tu respuesta bueno aún para los que están dentro de esta lectura sería importante que estuvieran atentos al fondo de la energía que transmito más allá de la interpretación ya que como ustedes son individuales y tienen distintos ascendentes distintas cartas natales es probable que estén viviendo algunas situaciones parecidas y otros con algunas diferencias también diferentes formas de la historia con diferentes personajes y situaciones que en apariencia no tienen nada que ver pero que en el fondo son la misma energía pues bien vamos a ver géminis que nos trae el tema del amor también esta lectura sirve para otros signos que tengan ascendente en géminis luna o venus bien vamos a ver aquí el emperador nos habla de de una energía de tomar el toro por las astas de independizarse de agarrar coraje de liderar de mandar en tu vida eso es la energía que nos llega esto es una energía de de decisiones mira voy a leerte esta y unimos las dos la que cruza que es lo que tienes que trabajar es el cambio de criterio te resistes a algunos cambios en el tema del amor hay algunas cosas que tú tenías tal vez sentimientos por alguna persona idealización por alguna persona tal vez creías que creías necesario seguir o ir detrás de alguien que pudieras estar enamorado o enamorada es decir aquí también aquí también aquí también nos habla de alguna alguna dependencia hacia alguien que puedes haber idealizado o que podías estar con la intención de lograr algo pero aquí me dice que te tienes que independizar tienes que cortar algunas cosas no más que nada cortar con lo que está en tu mente no es decir esto me dice que puede ser que algo estaba en tu mente que estabas idealizando el amor con alguna persona pero eras tú y ahora me dice que tienes que tomar el toro por las astas en tu vida mandar tú ya no tu mente no lo que creías de esa persona tomar acción de decisión acá lo que viene del año pasado todo hasta ahora me dice que aquí comenzaste con una ilusión algo que sentiste que era como tu destino el año al que me refiero es de marzo para acá verdad porque aún estamos en marzo estamos leyendo el año de marzo a marzo marzo los primeros meses para acá estuviste mucha ilusión sentiste que algo que conociste a alguien y que parecía esto ser tu destino te ilusionaste fuiste detrás de aquí empezaste más cerca como a buscar un equilibrio porque tal vez no recibiste la respuesta o tal vez viste que tu ilusión estaba un poco desmedida acorde con la realidad y empezaste a bueno bajar un poquito eso y equilibrar aquí lo que viene de afuera y aquí tu reacción lo que viene de afuera es algo que tú no manejas pero que llega y te influencia verdad la justicia nos habla de que llega una justicia que hace o sea llega la justicia a tu vida algo va a llegar que va a poner las cosas en su lugar algo va a poner a cada uno en su sitio algo va a ser que las cosas la justicia va a llegar cósmica tal vez se va a poner todo en su lugar para que tú puedas lograr esta independencia tal vez se desenmascare las personas por las cuales tú te hiciste ilusiones y que seguramente si la justicia las tiene que desenmascarar es porque de alguna forma tú no te hiciste la ilusión solo o sola a qué me refiero si bien tú te hiciste ilusión con alguna persona que ahora te están diciendo que deberías de cortar esa ilusión esta persona cooperaron con esta ilusión estas personas que ilusionaron a ustedes hicieron pusieron su cuota y su parte para crearles esta ilusión no fue que solo ustedes se hicieron la cabeza porque a veces puede pasar que uno se ilusione solo con alguien que se haga la cabeza con alguien y que y que bueno como que como que solito nos metemos en en una trampa pero en este caso no tú no fuiste solito solita la otra persona cooperó hizo lo suyo para ilusionarte hizo lo suyo para hacerte creer cosas para hacerte creer que te iba a responder para hacerte creer para entusiasmarte y luego por ahí falló luego por ahí no se entregó totalmente como tú te entregaste tú te ilusionaste y te entregaste y esa persona te falló y tú aún te cuesta te cuesta entender la falla de esta persona pero el universo va a hacer justicia el universo va a poner las cosas en su lugar y tú luego de liberarte de esto que es lo que la carta te pide vas a poder avanzar rápidamente hacia otra situación amorosa estarás libre o sea avanzarás porque esta situación te está estancando tal vez no es que vas a salir de aquí vas a encontrar el amor de tu vida enseguida o capaz que en algunos casos sí en otros no no importa lo importante lo que la carta marca es que te vas a liberar de esto porque mientras tú continúes con esta ilusión no estás libre para ningún otro amor y para nada más porque sigues pendiente porque le creíste porque fuiste inocente y puro y creíste en eso sin embargo aquí te fallaron te vas a tener que liberar y lo que si tú no tienes toda la fuerza para liberarte se va a encargar el universo sí se va a encargar de eso el universo acabo de darme cuenta que nos faltaba una última carta ya la saqué es esta así que bueno seguimos aquí lo que está en la mente y aquí lo que está en el subconsciente en la mente esta carta me dice que quedaste atada a esta persona hay una atadura tal vez que esta persona hizo todo lo posible para engatusarte para eso no sé qué le pasó si es que después que inició el juego se arrepintió por alguna razón o simplemente era un juego para esta persona divertido y tú te lo tomaste muy en serio te apasionaste mucho pensaste demasiado en esta persona hiciste muchas te hiciste muchas ideas de estar con esta persona no estás atada atada o atado mentalmente que aún te cuesta en la mente soltar la ilusión que te había hecho esta persona estás atada a eso esto es atadura pero aquí en el subconsciente tenemos algo positivo que es que tú que tú estás buscando la verdad en tu interior sientes o sea todavía sientes mucho y sigues atada a esto o atado pero también hay una parte de ti que quiere entender y quiere llegar a profundizar en esta situación si tú no llegas está bien que lo hagas tu subconsciente ya está trabajando para poder comprender todo esto porque te cuesta le pusiste mucho mucha ilusión como decimos a esta persona creíste mucho en lo que esta persona te estaba tentando o tratando de hacer creer no es tu culpa tú fuiste inocente y ser inocente no es malo tú creíste creer en los demás no es malo el malo es el que se abusa de eso sí el que usa y juega con los sentimientos de otra persona aquí alguien jugó con tus sentimientos pero llega la justicia divina y tú vas a poder salir de esta situación aquí tenemos la resolución que no es para todos la carta capta la energía que está sucediendo en su plano no decreta nada simplemente nos cuenta algunos de ustedes no van a estar en esto porque son más lentos por aquello de la individualidad que decíamos y van a demorar un poco más aunque si van a hacer esto más adelante y otros simplemente van a tomar otro camino porque acá hay libre albedrío no hay nada como dije decretado aquí estas tentaciones o estas cosas que esta persona provocó en tu mente es decir te va a costar esfuerzo no va a ser así no más pero tú además de que el universo te va a ayudar y va a usar la justicia porque si esas personas que jugaron contigo se van a dar cuenta y se van a arrepentir en cada caso la persona que haya sido que jugó con ustedes jugó con sus sentimientos con el amor se va a dar cuenta se va a arrepentir pero problema del otro ustedes se van a desprender de esta situación van a lograr encontrar su verdad y lo van a hacer por su voluntad interior además de la ayuda van a poner mucha fuerza interna además de que el universo les va a poner situaciones para que puedan manejar esto de una mejor forma y avanzar como habíamos dicho pues bien ustedes lo van a hacer a su forma tal vez dentro de una espiritualidad dentro de una forma estructurada para ustedes como ustedes suelen salir es decir de la misma manera que ustedes ya han usado la resiliencia en otras situaciones la van a usar para salir de esta situación y cuando es entonces esta carta se da vuelta entonces ustedes van a tener claro lo que ahora les cuesta porque aún están atados a ese juego a lo que la persona les hizo sentir y les cuesta ver a esa persona con toda su claridad pero la van a poder ver porque aquí se termina de derrumbar todas esas cosas que les hicieron creer que no eran verdad y ahí se liberan se liberan toman su independencia y allí estarán preparados para avanzar e ir hacia adelante en su vida y ya veremos si la gente que está en este grupo obviamente puede encontrar otra pareja más adelante por supuesto que sí todos pueden pero no nos habla de eso ahora sino de el desprenderse primero de esta situación y liberarse bueno mis queridos amigos les deseo abundancia de todo lo bueno para su vida amor, paz muchísimas bendiciones y nos vemos en las próximas lecturas paso a hacer las finanzas amor y paz para todos y cuídense yенной de esas lo bueno he leo y Gracias.